¡Suscríbete al canal! Bueno, estos agujeritos que tiene aquí no los tenía, esos se los hizo mi esposo con el drill, le dije que me lo hiciera porque yo la pienso usar como macetita, pero sí, esta la voy a estar pintando porque la quiero utilizar como macetita para mis plantas, a lo mejor por una suculenta, no sé. Así que bueno, sin más ni más, empecemos. Y voy a usar mis pinturas de acrílico para esto. Y bueno, para hacer este zapato, ya que lo vi, desde que lo vi, me imaginé los zapatos viejos de Gloria Trevi. Sí, sí. Ustedes saben que yo soy súper fan de Gloria Trevi, entonces me acordé de los zapatos viejos, de la película de zapatos viejos cuando dije que lo compré. Así que eso lo está pintando en morado y bueno, pues estará, quedará muy padre, espero. Pero sí, eso fue lo que se me ocurrió porque les digo, desde que lo vi, dije yo, oh my gosh, el zapato viejo de Gloria Trevi fue inmediatamente lo que se me dio normalmente. Así que, hagamos eso. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!